Y ahora, la fiesta sigue, y sigue con gente que ustedes querían volver a tener. ¡Vámonos! Aquí tenemos a un hombre oriundo de esta tierra, y orgullosamente mexicano. El mismo diseña su ropa, y se hace llamar, ¡El Misterioso! Cambió de tema musical, pero nunca de estilo. Sigue siendo, como lo bautizaron, el capitán de la Real Fuerza Aérea de Triple A. Bravo entre los bravos del cuadrilátero. Aquí tenemos, la presencia del regiomontano, puro Monterrey, ¡sí señor! ¡Volador! Y esta música, sobre todo, agrada a los pequeños, que ven en él a un ídolo. Este sí, no mide el peligro. Más de decir su nombre, para que lo crean, ¡Rey Viserio Jr.! Aquí está este suicida, el más joven de todos. ¡No! ¡No es Halloween nuevamente! ¡Pero sí es un día de brujas! ¡Ya merecía este selecto público, tener en casa al ídolo, al mejor rudo del 93, ¡Laparca! 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 De Monclova para el mundo. El de la carrera meteórica, y que ha llegado a imponer respeto. Y además, es un gran bailarín. ¡Aquí lo vamos a ver! ¡Venga, ídolo! ¡Éntrele! ¡Laparca! 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 ¡Saco chispas! Y no soy diablo. Estaban haciendo la meme en el panteón Pero la meme grande Es más, ni cuenta se han dado que ya llegaron aquí Tran bien puesta su pijama metálica Si pasa, si pasa, venga, venga, bueno, a la derecha quebrándose Aquí están las guapas edecanes que no se asusten Porque llegaron los rudos a defenderlas Lo van a despertar Él ni sabe dónde está No, no son los saboneros Es tu compañero La Parca Y así presentamos al Espectro Tardó porque no encontraban el permiso de la aduana Cargadores de lujo Pero vaya que lujosos Y es que este lo amerita igual que el otro Aquí tenemos Va a despertar a su brother del alma Los tres de Egipto Le avisaron Que ya llegó Que ponga a trabajar Esta es The Mummy No, no es Raúl Sarmiento Conocupo La vanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a lazoa Enriquezio Légados de la garganta y el campeonato de la team, Mr. Neosco y el campeonato, el campeonato de la primera vez, The Muddy y el campeonato, Ms. Benetra Jr. y el campeonato de la team, La Porta solamente... Bien, amables amigos de Televisa, estamos en esta mañana de lucha libre internacional desde la arena deportiva de Los Ángeles, California cuando ya tenemos en la escena a seis de los mejores gladiadores de México, amables amigos el ídolo de Los Ángeles, California, aparece con su máscara plateada con su equipo con vivos rosas, que es el extraordinario, misterioso, cuando aquí tenemos Marqués de Querétaro a un hombre que continúa con la tradición, su padre, que en este 92 tenemos que consignar que hará falta fue uno de los grandes constructores de la lucha como lo fue el espectro de Torreón, ¿no doctor? Sí, no cabe duda, la máscara que pasa entre... pasa de padres a hijos, un testimonio que hacen y ahí tienen conservando la tradición, quedan todavía como dos de este tipo de luchadores, de la familia Así es mi querido Marqués de Querétaro, mientras tanto vámonos con este Reyeslanda El Tirantes y Pepe Pepe Tropicasas cuando aparece en la escena Super Superriño Rey Misterio Junior Así es Alfonso, no hay que perder de vista a este Rey Misterio Junior uno de los luchadores más jovencitos de la empresa AAA y viene acompañado de dos sensacionales luchadores de volador y de misterioso que si les dan espacio, pues van a meter en serios problemas a los rudos eso lo saben y es por eso que ya están poniendo condiciones estos rudos a la expectativa aparece en la parca un hombre que seguramente estará midiendo a volador y a misterioso para no darle ese espacio del que hablamos, Ramón Castillo Vamos a observar a este que es Superniño Rey Misterio Junior un joven que llegó para triunfar y ya se quedó entre los grandes y aquí lo vemos ante este que es el espectro Junior una diferencia en tonelaje pues bastante considerable pero la habilidad y la inteligencia de este Rey Misterio Junior lo hace llevar sus evoluciones perfectamente ahí no alcanzaba a buscar la extremidad del espectro buscaba el cuero cabelludo el referee lo prohibió y de esta manera es el espectro sacando mayor tajada pero ve aquí las tijeras bien aplicadas para someter al espectro tirantes a los brazos ahí haciendo una especie de palancas a los brazos la evolución del espectro llevándose con facilidad la humanidad de Rey Misterio Junior palanca el brazo busca nuevamente lo derriba lo proyecta ahora con los pies trata de aplicar una plancha inútilmente ahí Rey Misterio Junior la zancadilla que busca una lucha bastante rápida que estamos observando la de este Rey Misterio y la del espectro el resorteo bien demostrando la flexibilidad de este Rey Misterio y quedan los dos gladiadores en guardia que vea vaya demostración de gladiar de estos dos caballeros de estos dos enormes luchadores mexicanos Dr. Morales Ramón señores y señores vámonos con este que es el ídolo un hombre que fue hecho gladiador exactamente en este lugar querido Marqués de Querétaro como lo es misterioso con esa máscara original y enfrente de él de Mumi si parece que estamos en el Halloween Dr. Morales cajas de muerto cajas egipcias y un gran espectáculo un gran show allá está la muerte al fondo y en el ring dos grandes luchadores ahí los tiene usted en acción hacen la delicia de los fanáticos señor Marones totalmente de acuerdo con usted Marqués son hombres que conocen la lucha libre esta primera caída ha empezado a ras de lona justamente como los aficionados quieren ver la lucha porque ellos no tienen esta calidad de lucha a ras de lona llaves y contra llaves que forma de moverse primero por Rey Misterio Jr. demostrando que sabe hacer las cosas este jovencito seguramente en unos años más tendrá más peso y no habrá quien le gane Alfonso aquí tenemos cuando ya la fanaticada está alborotada es impresionante la forma como se le ha entregado en esta segunda incursión allá en Los Ángeles California a los elementos de la empresa estelar Triple A vaya ambiente Ramón Castillo así es la gente prendidísima y como siempre le hemos dicho donde se presenta Triple A no solamente son los luchadores los que hacen el ambiente sino el público participativo en cualquier escenario sea donde sea Triple A siempre es Triple A y aquí vemos a Demumi castigando la pierna del misterioso allá Demumi una máscara bastante horrenda una máscara de terror la de este Demumi decía por ahí Goyo Núñez que tiene cara de Fuchi la verdad es que tiene la cara como que se ha desvelado bastante tiempo doctor fíjate que hace algunos años el Marqués de Querétaro tuvo oportunidad también de presenciar la aparición de un luchador poblano llamado el Egipcio que nos tenía acostumbrados Marqués a verlo con estas características faraónicas cuando lo volveremos a ver la gente lo extraña deben andar de gira por Asia se van los luchadores muchas ocasiones la arcilla mexicana va a Japón y triunfa en grande sí porque en la lucha mexicana hierven las sangres seculares y como profundas olas se entrechocan en la misma vena y es lo más peligroso una batalla intestina por ejemplo doctor así es mi querido Marqués las batallas fraternas hay que recordar como cada que aparecen los técnicos cada que aparecen los rudos rudos rudísimos son luchas de una característica pero cuando tienen que gladiar técnico contra técnico trata de salir lo mejor de lo mejor y aquí la gente, metida la gente vitoreando a Super Niño Rey Misterio Jr. aquí vamos a observar a The Mummy cuando este misterioso sacó mayor tajada la tacleada va al juego de cuerdo las patadas de The Mummy que no se deja esperar para parar en seco las intenciones de este misterioso lo sujeta, lo proyecta contra las cuerdas quiere repetir la acción ahora es el misterioso que en saca tajada engancha perfectamente los brazos y lo proyecta fuera del cuadrilátero y va a buscarlo allá mismo aquí The Mummy el hombre que se habla de tú con Ra, con Isis y con Ramsés pone los pies en polvorosa y la parca también se molesta porque Rey Misterio Jr. ya está arriba y aquí sigue The Mummy con las manos atrás en señal de que no quiere nada con este misterioso sin embargo ahí en el centro del encordado ya solamente quedaron los referees el espectro haciendo tiempo para ingresar al cuadrilátero aparece el volador a la parca no le vemos pero aquí interviene ya aquí está la parca metiéndose duro con el público este gladiador aquí está Rey Misterio Jr. pidiendo la ovación del respetable Andrés bueno pues muy inteligente ahí la parca platicando con el respetable cambiando impresiones como pues tiene que seguir aquí desempeñándose frente a estos técnicos que han empezado con todo han empezado arrolladores esos hombres son pues se transforman en el momento que se empiezan a vestir cuando suben al cuadrilátero que forma de profesionalismo tienen estos técnicos cuando están arriba de la plataforma son otros en verdad ellos van por la victoria y aquí dejándose ver ahí la parca saludando a los aficionados Alfonso estás hablando Andrés Maroñas de un rudo sensacional esta calaca tiliqui flaca hoy por hoy es la número uno de México un rudo marqués de Querétaro que tiene el carisma que tiene al garre y que tiene la clase que poseen los estelares de la triple A así es doctor Morales cada luchador limpio o rudo es una llama es un juego es una inquietud rudo limpio pero eso sí en el fondo un atleta y un atleta que le gusta ser siempre el triunfador en cualquier terreno exótico rudo o limpio la calaca la calaca tiliqui flaca perdóname Marqués lleva lleva en la mente lo que dijo Vince Lombardi lo importante no es ganar si no es lo único Maroña así es estoy de acuerdo es un hombre que tiene vocación que se juega la vida en cada lucha es un hombre adicto al miedo le fascina el miedo le gustan las emociones fuertes y aquí demostrándolo es la locura ya en este escenario la gente viviendo la lucha al filo de la butaca y aquí están las evoluciones de la parca vean nada más como sus evoluciones son de primer nivel Ramón así es ahí lo pudimos observar y constatar lo que decías Andrés lo que decía el doctor Morales y el Mago Septién aquí está la parca ha sido una demostración de la habilidad tanto en el terreno rudo como en el técnico se puede observar ahí el llaveo que conoce perfectamente y que se está viendo con un huesito duro de roer ahora sí que con varios huesitos que mantiene ahí la parca este volador ahora enganchando aquí de esta manera una variante de tirabuzón podríamos llamar a esto Mago el doctor nos podía describir los huesos de ese esqueleto doctor así es mi querido Marqués de Querétaro es un hombre que está llamado a ser titular en la clase de anatomía la calaca tiliciflaca vean como se puede apreciar el cúbito el radio las vértebras el fémur la cabeza del mismo cuando aquí está sometiendo a este que es el enorme volador y un diente menos un diente menos ya está despostillado el marfil querido Marqués de la dentadura ha perdido brillo como las bolas de billar mi querido Marqués así es doctor Morales y aquellas bolas que ya están prohibidas por cierto para evitar la cacería de los elefantes ahí tiene usted la belleza del esqueleto para los que estudian ah, tú que estudiaste anatomía y todo eso debes estar recreándote recordando tus viejos tiempos juveniles antes de que tuvieras la máscara sagrada mi querido maestro de anatomía donde quiera que esté el maestro Fernando Quiroz el queridísimo maestro Quiroz no hubiese dado crédito con esto pues vaya que el mago ahora si vino con la espada desenvainada doctor al quererlo desenmascarar cuando se escucha lo que dice el Marqués de Querétaro señoras y señores forma parte de la historia de la crónica deportiva en este país totalmente de acuerdo contigo Alfonso y aquí estamos viendo en la escena Rey Misterio Junior él quiere acabar pronto ya en esta primera caída las evoluciones de Rey Misterio sensacionales hay luchadores que nacen otros que se hacen y éste nació para ser estrella Marqués así es mira que evolución tan perfecta tan extraordinaria los luchadores una lucha tenaz el rudo ahí está en la lona ahora el científico el bien y el mal la razón y la fe el instinto la inteligencia sobre un horizonte en que sobran las palabras solamente hay combate y como tú decías victoria señor Barones vamos a ver si pueden ya redondear la actuación de la primera caída los técnicos volador y misterioso geniales en esta caída apuntalando a Rey Misterio Junior lo importante es saber si podrán terminar esta lucha pero favorablemente Ramón pues la verdad es que se ve difícil ya que tanto el bando rudo como el técnico está demostrando habilidad enorme en el conocimiento del llaveo y contra llaveo y sobre todo la inteligencia para sorprender al adversario aquí el volador por lo pronto perdón este que es el misterioso contento haciendo ahí unas cuantas evoluciones ya no más para festejar y aparece la parca la vuelta de campana que le ponen en todo lo alto va a buscar ahora con este tope que quiso aplicarle al volador se le alcanza ahí a colar y le pone un patadón ahora lo proyectan con las piernas vamos a ver que es lo que hace el volador las evoluciones la habilidad de estos hombres la proyección con las piernas de volador contra la parca proyecta contra las cuerdas el giro lo engancha perfectamente con esas tijeras sale del cuadrilátero a ver si hace honor a su nombre aquí el volador y simplemente queda en amenaza baja a buscar allá la parca que está de rodillas en la barrera de protección y el público encendidísimo aquí en el Sports Arena de Los Ángeles, California de enojos ante el respetable aparece este que es el rudo sensación la calaca tiliqui flaca reyes blanda tirantes y pepe tropicasa se están aplicando el cronómetro y vámonos a una lucha clásica un rudo rudísimo el primer luchador que apareció sin zapatillas fue el maestro de huichapan el dientes Hernández y aquí tenemos a esta que es la calaca tiliqui flaca que ya en este 1992 surgió como campeón mundial de la categoría de los pesos semicompletos un hombre que aparece en lesera es este volador de Monterrey Nuevo León proyecta con una plancha desde la tercera el sentón a la René Guajardo y vaya plancha enorme la de Super Niño Rey Misterio Junior Marquez en unos cuantos segundos están jugando la carrera porque una caída esto es hay que saber caer perfectamente no recomendamos a los niños que hagan todo esto estos hombres tienen horas y horas de gimnasia además nacieron para ser luchadores como el doctor Morales adelante compañero Maroñas aquí se están dejando ver los técnicos aquí puede finalizar la primera caída está cayendo Rey Misterio y aquí volador y misterioso lo suben ellos dicen que no pero los técnicos dicen que sí vamos a ver quién tiene la razón y los técnicos se están llevando la primera caída vaya que batallaron los técnicos pero finalmente se están imponiendo Ramón Castillo así es aquí levantando de los brazos el señal de triunfo a Rey Misterio Junior volador y misterioso y ahí tendidos como los tres cochinitos se quedan La Parca El Espectro y The Mummy ya que fueron sometidos por estos tres técnicos que llegaron a ser de las suyas y llegaron para triunfar en Televisa está llevándoles lo estelar de triple Nobles amigos de Televisa sean ustedes bienvenidos a lo que es el arranque de la segunda segunda caída una lucha que está respondiendo a la clase internacional de la triple A 1994 será el año de la consolidación cuando aquí aparece la calaca Tiliqui Flaca un hombre que se ha enfrentado al tío de Rey Misterio como lo es el enorme gladiador que en este momento está triunfando en el Japón y como no es Rey Misterio un hombre que tendrá que ganar peso el 94 Así es doctor Morales no cabe duda la lucha es la real expresión de los sueños es una combinación deliciosa de deporte de fantasía de técnica pero sobre todo una precisión perfecta para saber caer la lucha libre es de la multitud hecha para la multitud y muy pronto este público de Estados Unidos estará admirando cada vez más señor Baroñas al luchador mexicano que es el mejor del mundo totalmente de acuerdo con usted Marquez la lucha libre es magia la lucha libre es encanto es poesía que solamente nuestros luchadores mexicanos tienen esa chispa y ese carisma ahora lo importante es saber si los rudos pueden regresar en esta segunda caída o definitivamente la lucha termina en dos al hilo dejándose ver perfectamente este misterioso ahí las evoluciones abajo del cuadrilátero y ahí las tijeras bien aplicadas por parte de este enmascarado Ramón Castillo así es y el espectro dice ya no quiero más con eso tengo y aquí se queda rascando la cabeza simplemente arriba del cuadrilátero la de Mumy aquí está el espectro ahora es de Mumy quien proyecta al volador esquiva bien aquí el volador el golpe de antebrazo que no alcanza a esquivar y se lo lleva a de Mumy castigando aquí a este volador que no lo hemos visto con esos vuelos brillantes bueno aquí está uno de ellos pero no tan brillantes como otros que le hemos conocido que hemos tenido la oportunidad de apreciar aquí proyectando con las piernas a de Mumy esquiva el golpe el giro quebradora que le están poniendo a de Mumy y el público se enciende y este Rey Misterio empieza a agitar aquí al público de Mumy busca refugio fuera del cuadrilátero y vaya quebradora que le acaban de imponer y vamos a ver lo que hace ahora entra nuevamente el espectro sujetan aquí a Rey Misterio lo llevan ahí al rincón de los rudos a la esquina de la pusa a la esquina de los muertos proyectan contra las cuerdas el golpe de antebrazo enorme castigando a Rey Misterio Jr. el pequeño que se pone como el que más aquí lo incorpora lo pone en todo lo alto a la parca y se lo manda de esta manera castigando el abdomen en la rodilla del espectro y todavía patador a la altura de la espalda vaya forma de castigar Dr. Morales vaya forma Ramón cuando aquí golpe de taquete o de manaíta este hijo del gran Toño Hernández que formó toda una generación de grandes luchadores como maestro aquí tienen ustedes en todo lo alto una quebradora invertida en la maniobra que inventara el enorme Nick Pocinis y aquí nos vamos cuando Reyes landa este tirante le está reclamando a Misterioso que salga pero está a merced de los rufianes como cualquier camino desolado Super Niño Rey Misterio Junior pero ya ritmo ritmo lo traen en la segunda caída Marqués los auténticos rudos rudos rudísimos si podemos apreciar llaves rudezas y el luchador mexicano sobre todo ingenio técnica personalidad han subido a Los Ángeles California una tribuna que muy pronto Dr. Morales puede convertirse en catedral totalmente de acuerdo contigo Marqués hay que recordar que la empresa estelar triple A en el año de 1992 fue la primera empresa que presentó una cartelera internacional en la universidad estatal de California en Cal State que fue impresionante la entrada y además que lucha estamos viendo en esta segunda caída muy pareja y aquí ya se están imponiendo los rudos un chispazo una genialidad de esta calaca el hombre que puede desequilibrar y lo está haciendo jugando a la papa caliente con este Rey Misterio lo llevaban de un lado hacia otro quisieron hacer algo sus compañeros volador y misterioso pero nada pudieron hacer con las rudezas de estos hombres han regresado ya a la lucha en esta segunda caída aquí están los brazos en todo lo alto de la momia la momia y el tirante ahí acompañados se pasaron en rudeza no descalificaron pero lo cierto es que esta batalla se ha empatado lo mejor seguramente será en la tercera caída marqués así es señor baroñas si estamos impresionados viendo al luchador mexicano y muy poco estará acoplándose acostumbrándose a otro clima a otro público y estarán evolucionando estamos viendo el tiempo de héroes de dioses y de ídolos de la lucha libre la lucha que es capaz de encender estrellas y deslumbrarnos con estas grandes figuras del ring y repito doctor morales muy pronto van a incendiar todo el territorio norteamericano así es con su clase con su talento con la dinámica de esta que es la nueva lucha libre de México y bien aquí estamos esperando que de inicio el silbatazo para que la tercera aparezca y la definitiva y se decida de una vez por todas esta enorme contienda que estamos siendo testigos los rudos en el centro del cuadrilátero los técnicos reponiéndose después de la felpa que les acomodaron aquí vemos a Rey Misterio Jr. el hombre que sin lugar a dudas pues recibió un fuerte golpetazo ahí en esa plancha que le aplicaron a la altura de las piernas aquí tratando de auxiliarlo y ayudar este volador a Rey Misterio Jr. pues vaya que salieron agresivos al final de la segunda caída estos rufianes vámonos a la tercera ya tienen ahí al Misterioso entre Dimumi y el espectro el codazo que le aplica perfectamente al espectro para derribar al Misterioso lleva apoyado por Dimumi producción contra las cuerdas rodillazo a la altura del pecho para castigar y derribar a este que es el Misterioso sujetándolo ahí de el penachito que usa fuera de la máscara este Misterioso aparece la parca también empiezan a ponerle la montoneada ahí el tropicaso le llama la atención a Dimumi aparece el volador lo sorprenden rápidamente cuando iba a reclamarle al tir antes y aquí está ya sometido también el volador y estos rudos que siguen dominando todas las acciones Andrés si aquí se dejan ver en esta tercera caída no se ve por donde se puedan colar los técnicos mientras tanto Rey Misterio Jr. dedicando la lucha a todas las lupitas y seguramente eso será de buena suerte para este jovencito que puedan hacer algo sus compañeros pero lo tienen que hacer rápidamente porque estos rudos ya les cayeron Marqués si la lucha libre es realmente sensacional la emoción de la lucha es grande porque el luchador da el 200% en cada lucha en otros deportes el 80 el 90 se administran el luchador mexicano Doctor Morales da todo en cada lucha viste el conteo un árbitro cuenta muy a prisa los segundos si este hombre hubiera estado en la lucha del felino sería el felino campeón del mundo pero con que lintitud le contaban los segundos así es esa lucha frente al enorme gladiador japonés el último dragón o Saigon Dragon es para la historia amables amigos de Televisa en esta tercera 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 caída la manera de someter hoy eso fue un gol de campo totalmente de acuerdo como aquellos aquellos goles de campo que hicieron el inolvidable Dani Villanueva como lo hiciera este hombre que pasó a la posteridad por ser un hombre de raíces muy mexicanas en el fútbol americano profesional Marqués de Querétaro así es aquí tenemos a la muerte bueno aquí si puedes tú saber si es dama o si es caballero contando las costillas no doctor si así es hay que apreciar la longitud de la estructura ósea de la calaca tiliqui flaca pero aquí señoras y señores ya es la parafernalia en el Sport Arena de Los Ángeles California y que me dices Alfonso Morales de Pepe Guzmán Vera el único mexicano que fue a aprobarse a los 49 de San Francisco y aquí están castigando a los rudos y aquí están castigando mejor dicho a este técnico que aparece abajo de la tercera cuerda aquí está este volador sufriendo la golpiza que le están poniendo los rudos andan desatados van a buscar al misterioso también apoyados aquí por la parca ahí viene y entre los dos le ponen este doble golpe de antebrazo castigando la humanidad del misterioso lo ponen de cara a las lámparas nuevamente lo incorporan van por él el juego de cuerda sigue en pie lo proyectan esquiva ahora el misterioso atención a esto lo sujeta aquí de las capuchas y lo remata el rostro contra la lona y las patadas de canguro que no se dejan esperar de Rey Misterio Jr. y esto agarra otro giro se ha encendido aquí la hoguera y las patadas que vuelve a repetir abajo del cuadrilátero de Rey Misterio Jr. contra la humanidad de The Mummy aquí vemos a este que es el misterioso que ya sometió a la parca que se queda doliendo en el centro del cuadrilátero ahora ya traen al Rey Misterio que quería reaccionar The Mummy lo proyecta contra el poste del cuadrilátero el giro la quebradora contra la parca y el volador se hace cargo del espectro los técnicos han surgido los técnicos siguen haciendo aquí ahora sí que el dominio total y la gente reunida en el Sports Arena de Los Ángeles feliz, contenta, participativa, emocionada Mago Cepién así es muy bien Chomaco has narrado perfectamente estos segundos de esta caída que es tan interesante la lucha libre que se eleva lo fantástico es una diversión de frenesía ardiente de risa macabra cuando está la muerte ahí de bondad popular de risa y de llanto de furia y de alegría de crueldad la lucha libre doctor Morales son muchas cosas para mucha gente y no cualquiera señoras y señores puede destacar en el fascinante mundo de la lucha libre profesional aquí The Mummy haciendo gala de ese bagaje de recursos ilícitos está diciendo la Pepe Tropicazos pero que patadas voladoras como aquellas que hiciera el inolvidable Rolando Vera vea nada más mortal al frente de soberbia manufactura por eso misterioso es una de las grandes figuras salida de banderas sobre la tercera como las quisiera Arturo Casco la fiera va por el Rey Misterio Junior jugándose la vida proyectando en catapulta en plancha sobre la tercera cuando la calaca Patelic Flaca está ya fuera de la plataforma vea nada más a este que es el piloto de la fuerza aérea número uno de México volador que lance señoras y señores dejándose ver el volador en esta tercera caída y conteo por parte de los referís vamos a ver quién es el que sube ahí aparece Rey Misterio Junior volador y misterioso con muchos problemas pero finalmente parece que están subiendo dramática esta tercera caída sigue el conteo los rudos no aparecen y la arena enloquece que forma de llevarse la victoria por parte de estos técnicos que tejieron la lucha en forma brillante Ramón así es las chicas hermosas festejando junto con estos ladeadores técnicos que se están llevando el triunfo total en esta bonita escena en este escenario precioso en Televisa llevándoles lo mejor de la lucha libre en Triple A